Una mañana triste y nublada a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas linda morena? Con todo el alma le pregunté Qué linda tienes toda tu cara, tu bello rostro déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres, cuando les hables yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido, porque por nombre me llaman flor Fuimos felices por cinco meses, por tantas veces que la besé Pero una tarde me fui a buscarla, pa' mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón Que la enterraron allá en el huerto que tiene el templo de la Asunción Ahora comprendo que su cariño fue flor del río, bella ilusión Y su cariño nunca lo olvido, que tiene herido del corazón